¿Qué es la televisión pública? Nos vamos a la privada. Lo que pasa es que, claro, Sánchez se daba cuenta de que en Televisión Española no le permitiría que apareciera Santiago Abascal porque no tiene representación alguna más allá de lo que pilló en Andalucía y si no tiene representación nacional no participas en los debates porque la Junta Electoral Central así lo ha determinado. Yo ya entiendo que él insistiera en ir a un sitio donde le pusieran a Abascal porque Abascal es un chollo para cualquier político de izquierdas, de derechas, progre, de centro. Tú, claro, invitas a Abascal y sabes que vas a tener espectáculo porque te aparecerá un tío allí a hablarte de Don Pelayo, de su fantástica candidatura llena de toreros y militares franquistas y tú vas a brillar con luz propia por poco espabilado que seas. Aparte de que también para el espectáculo televisivo siempre hay más posibilidades de espectáculo con Abascal recordando la batalla de las navas de Tolosa que con el resto del personal. Aunque de todos modos yo, amigos, he compartido mesa y mantel con Santiago Abascal y debo deciros que es de un correcto y de un educado y un moderado que atufa. Bueno, coincidí en una comida para San Jordi que montó Pedro J. Ramírez cuando yo saqué el maricomio catalán y lo tuve ahí sentadito muy modoso todo el rato y eso que en la mesa estaban Julio Anguita e Iñaki Anasagasti. Y yo pensé, bueno, aquí tiene que haber una tangana por narices, ¿no? Pero bueno, nuestro querido Sánchez no se ha salido con la suya, vuelve a redir a televisión española, a Abascal me lo envían, digamos, de regreso a la estatua de Don Pelayo y vamos a tener el debate entre los que ya tienen representación y tal. En fin, Abascal deberá esperar al año que viene, que parece, las encuestas le dan 30 diputados, que la verdad es que son un montón y producen cierta preocupación. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera.